Gracias por continuar en Reporte MN y vamos a hablar de un tema muy interesante. En todo el mundo ya se impulsa el uso de autos eléctricos. En México, aunque desde hace muchos años hay oferta de estos vehículos, los costos y otros factores han frenado el despunte. Sin embargo, esta semana el gobierno de la Ciudad de México echó a andar un proyecto para que en pocos años haya talleres o laboratorios para reconvertir autos de combustión a autos eléctricos. Incluso el gobierno de la capital está invirtiendo varios millones de pesos. ¿Pero qué tan viable es esta industria? Se habla del tema de litio y se afirma que 220 taxis ya fueron reconvertidos. Para hablar de este tema a fondo, esta noche saludamos con mucho gusto al arquitecto Oliver de la Rosa. Él es maestro en proyectos para el desarrollo urbano con especialidad en movilidad urbana. Oliver, bienvenido a Reporte MN. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con todos ustedes. De entrada a destacar, Oliver, sí es viable que se genere este desarrollo, es decir, la reconversión de autos de combustión a autos eléctricos. ¿Podríamos ver quizá en una década que en la Ciudad de México y en el interior del país haya talleres o laboratorios para realizar esta reconversión? Sí, responder esto creo que conlleva a plantear primero tres condiciones importantes. Una, el contexto, es decir, la preocupación medioambiental ante todo. Desde hace muchos años, el panel intergubernamental del cambio climático, una extensión de Naciones Unidas, ha planteado que el sector transporte es uno de los más contaminantes en el mundo. Tan solo en México, este sector transporte contempla 25% de los gases de efecto invernadero de la ciudad. Es decir, toda esa capa ahí de smog que vemos todos los días y que respiramos, parte de ese 25% es gracias al transporte público, privado, particular, ahí entramos todos. Entonces, algo se tiene que hacer. En Europa, por ejemplo, estas conversiones ya han empezado. Países que pertenecen a la comunidad europea plantean que para el año 2030, por lo menos un 40% de sus autos, de sus transportes, sean cero emisiones. Otros países todavía van muchísimo más lejos. Por ejemplo, Reino Unido plantea que para el año 2040 ya todos sus transportes sean cero emisiones. Incluso Suecia plantea que sus vuelos comerciales ya también sean eléctricos. Ahora, pues algo tenemos que hacer, ¿no? Ese es primero el contexto. El segundo punto creo que es importante para que determina esta respuesta de la pregunta tiene que ver con los objetivos. ¿Bajo qué objetivos se está realizando esta reconversión? ¿Es a partir de una preocupación medioambiental? ¿Es a partir de una cuestión política, económica? ¿Qué? Y el tercer punto tiene que ver con una planificación, porque toda estrategia siempre debe ir acompañada de una planificación de calidad para que cualquier objetivo pueda resultar viable. Efectivamente, la reconversión presenta una cuestión económica importante. Yo creo que en algún momento se tiene que hacer, ya que la movilidad eléctrica está planteando buenas soluciones. Por otro lado, vería que si el verdadero objetivo tiene que ver con el rescate ambiental, quizá la mejor manera no serían los autos eléctricos. Entonces, muchos de ustedes dirían, ¿pero por qué? Si es lo que está de moda. Y yo les diría, no, existe todavía otro transporte que es mucho más efectivo en cuanto a la movilidad sustentable, que son los transportes a partir de combustión de hidrógeno. Tienen las mismas ventajas que los eléctricos, solo que estos cuando funcionan, lo único que liberan es vapor de agua. Y voilà, ya está. Entonces, si se quiere realmente plantear esta reconversión, hay que definir qué objetivos vendrían siendo lo más importante. Ahora, los contras de esta reconversión vendrían siendo el litio. Primero, las baterías de litio tienen una duración. Hay empresas ahora que se dedican al reuso, al reciclaje de estas baterías, pero también tienen un periodo de vida. Ahora, la batería en sí no es el problema, sino la explotación de este elemento. Como cualquier otro, pues solamente el sector gubernamental tiene esa posibilidad de explotación, como el petróleo. Y aparte, esa explotación conlleva a un deterioro ambiental también muy importante, que no siempre se menciona, pero que creo que es importante decirlo, tal cual, unas por otras. Entonces, haciendo un balance entre el contexto, entre los objetivos y la planeación, es que podemos determinar si esta reconversión es viable. Yo creo que ya estamos en una movilidad eléctrica mucho más sustentable. Este futuro ya nos ha tocado. Solamente hay que ver cómo se va a desarrollar. Ahora, por una parte, el transporte público es de los más importantes para hacer esta reconversión, algo que me parece muy favorable que tiene ahorita el gobierno de la ciudad. Claro. Con todo esto que planteas, Oliver, pues has dado prácticamente los fundamentos de lo que viene en el futuro. Primero, pasando por los autos eléctricos, después el tema del hidrógeno. Bueno, pues finalmente vemos que sí es viable. Pero también con lo que planteas, podríamos decir que entonces hablamos de tendencias, por no decir modas. En Europa, como bien destacas, ya se está dando esta reconversión. Pero es decir, sacar de circulación a los de combustión para que los nuevos vehículos eléctricos, bueno, pues tomen su sitio. Pero el tema de que un vehículo de combustión se le cambien las partes para hacerlo eléctrico, ¿eso también está pasando en otros países? Desde luego, esta reconversión también está, repito, en el transporte público, pero también en el transporte particular, incluso en las motocicletas. Uno se puede meter a Amazon y buscar equipos de reconversión para motos y autos y puede encontrar buenas ofertas. Sí, ciertamente esto ya es un hecho. Claro. Estamos hablando de una inversión importante o si es accesible en este momento, digamos, para las personas que no tienen el recurso para un auto eléctrico, pero dicen, sí voy a invertir para que el auto que tengo pueda convertirse. Fíjate, a ver, yo creo que esa es una medida muy importante porque comprar un auto eléctrico, en verdad estamos hablando ya de millones de pesos. No obstante, hacer la reconversión puede ser un poco más económico para el usuario común y pues esta es una solución mucho más viable. Efectivamente, tiene sus procesos. Yo insisto que este tercer elemento que les comenté, la planificación, debe de estar muy bien estructurada para que no pueda afectar significativamente la economía de las familias y de los ciudadanos. Así es. El gobierno de la Ciudad de México planteó que en 2021 se invirtieron 6 millones de pesos, este 2022 hasta 20 millones de pesos para hablar de la reconversión de combustión a autos eléctricos, pues hablamos de un recurso muy bajo, pero apenas es el arranque para el diseño, para el proyecto de laboratorios y de talleres. Se requeriría más inversión y también que sea un proyecto que traspase los gobiernos, ¿no? Definitivamente, estas intervenciones tienen que ir acompañadas con investigación. En este caso, pues la Universidad Nacional Autónoma de México tuvo una participación importante para poder desarrollar esta estrategia. Yo creo que también se tendría que hacer extensiva a otras empresas incluso y a instituciones educativas para que puedan desarrollar esta tecnología y que sea mucho más accesible a las personas. De lo contrario, esta estrategia va a fracasar o se quedaría a la mitad trunca. De alguna manera, tiene que estar, repito, muy bien estructurada cómo se va a desarrollar. ¿Bajo qué términos? ¿Bajo qué objetivos? ¿Cómo se va a hacer? También otro punto importante es saber las estaciones de abastecimiento. Por ejemplo, si realmente vamos a poder contar con esa seguridad que cada una de las personas pueda tener acceso a estos centros de abastecimiento. Claro. Finalmente, Oliver, ¿se tiene ya un estimado en este momento a precios 2022 de cuánto cuesta esta reconversión? Aún todavía no. Yo creo que sí. Tendría que ser por partes. Me atrevería a decir que estos 20 millones deberían de ser invertidos en transporte público masivo. Es decir, hablar de autobuses. Reconvertir taxis, reconvertir autos particulares, pues va a seguir generando esos emboteñamientos. En cambio, si a la población le podamos dar mejores ofertas con una mejor gestión de tráfico que sea sustentable, va a ser más factible que la gente acceda a un transporte público masivo. Platicamos esta noche con el arquitecto Oliver de la Rosa. Él es maestro en proyectos para el desarrollo urbano con especialidad en movilidad urbana, prácticamente confirmando que la reconversión de combustión a autos eléctricos ya se está realizando en el mundo y es lo que viene para México. Oliver, muchas gracias por estos minutos para Reporte MN. Un placer estar con todos ustedes, Abel, y con tu querido público. Gracias, Oliver. Vamos a otra información. El Partido Revolucionario Institucional...